Hola yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este video Hoy vamos a hablar de unos regalos que llegaron a mi casa De la tienda Tropica Makeup and Beauty Y así los pueden encontrar en redes sociales tanto en Facebook como en Instagram De todas maneras por aquí les voy a dejar su arroba Y bueno, lo que ellos enviaron no son regalos para mi propiamente, son regalos para ustedes Así que los vamos a unir a este sorteo que vengo anunciando desde hace rato Pero que por diferentes cosas y circunstancias he tenido que ir aplazando Entonces bueno, espero que sea pronto que lo pueda publicar El primer regalito es este limpiador de brochas Esto es una silicona y tiene textura en la parte de atrás Para poder lavar las brochas, yo sé que todas anhelan eso, así que genial Ok, también enviaron de Revlon esta pestañina o máscara para pestañas Se llama Dramatic Definition Enviaron algo lindo, que es esto Que es un primer de LA Girl Enviaron algo que a mi me encanta Que lo tengo y les he mostrado por Instagram No sé si todas me siguen en Instagram, pero allí lo he mostrado Y es este bombillito Este bombillito es básicamente un labial Es un labial de acabado mate Además de todo eso, enviaron esta paleta de Beauty Creations Ellos venden paletas muy muy lindas Aquí está Voy a abrir para mostrarles Sin quitar el protector Ahí está, es una paleta completamente nueva Los tonos de la paleta son estos Son tonos súper lindos Muy muy lindos Y bueno, nada Es de Beauty Creations Que quienes tengan paletas de Beauty Creations Saben que son muy muy buenas Entonces bueno Esos son los regalos que Tropica Makeup envió Para unirse al sorteo Así que Tropica Makeup es uno de los patrocinadores De este sorteo Y les recomiendo Que los sigan desde ya En las redes sociales Para que vean Y todo lo que les guste Les pueden enviar Si ustedes no viven acá en Bogotá Porque esta es una tienda física en Bogotá Entonces ellos les pueden enviar Por correo a su ciudad Hasta su ciudad Envían a todo Colombia Así que no hay restricción Tienen excelentes precios Excelentes paletas Pero además de eso Les voy a dejar El arroba también por aquí De la creadora de la tienda Que es Dali Y Dali en sus historias de Instagram Normalmente muestra pedacitos de la tienda Muestra novedades en los productos que ella lleva Muestra las paletas Las usa Y tú la puedes ver Cuando ella se está maquillando Bueno Hace cosas muy lindas Para dejarles ver A quienes no están en Bogotá Y no pueden ir hasta la tienda Cómo es Y qué es lo que tiene ella Para ofrecer En su tienda Así que Espero que puedan ir A visitar su página Sus dos páginas de Instagram Y pues nada Eso es todo Así que quedamos pendientes Del sorteito No me falta mucho Para poder publicarlo Les pido mil disculpas Porque ya casi que vamos a llegar A los 40 mil seguidores Del canal Y yo nada que subo Así que será como Celebración de 30 40 mil Wow Recuerden que yo soy Claume Locotón Que por aquí siempre serán bienvenidos Mientras tengan Ganas de manejar el respeto Y la cordialidad Besos para todos ustedes Que Dios les bendiga Recuerden que nada Pasa por una casualidad Sino que Dios tiene todo Controladito Controladito Así que Sea bueno O no tan bueno O no tan positivo En su momento De vivencia Pues siempre hay que estar Agradecidos con el Señor Por todo lo que nos da Aún en medio De las situaciones difíciles Uno puede ver El favor de Dios Besitos de nuevo Para ustedes Que Dios les bendiga Chao, chao